hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bueno pues para empezar una disculpa por ausentarme mucho tiempo en no subir vídeos bueno hemos subido algunos vídeos por ahí pero no son como tal tutoriales bien en esta ocasión estamos haciendo un pequeño espacio para dedicarles y hacerles este pequeño vídeo lo que es cómo instalar o qué dispositivos utilizar para instalar unas cámaras para los elevadores vale en esta ocasión estamos viendo aquí unos puntos de acceso que son para elevadores estos puntos de acceso se conectan con cámaras ip prácticamente es para las cámaras ip que se colocan en el interior de los elevadores vale entonces para hacer este instalación pues se necesita lo que es un nbr o dbr que tenga opciones de agregar cámaras ip vale para poder agregar cámaras al dbr que sean adicionadas a cámaras ip y así poder pues agregar las cámaras en los elevadores y en caso que sea nbr pues las cámaras serían todas ip y pues lógicamente se utilizaría estos puntos de acceso aquí como estamos viendo son dos kit tenemos un kit de este lado y un kit de este lado en este kit trae lo que es dos puntos de acceso uno de color negro y uno de color blanco vale porque los colores para identificar que uno de ellos es el ap y el otro es el cliente el cp vale y soportan lo que es alimentación pues ese es un dispositivo que se alimenta por una fuente de alimentación de 12 volts a un amper y a su vez pues se conecta lo que es el cable poe que alimenta el cp o el cp perdón o el ap el punto de acceso y en el otra salida que dice lan es para la conexión a la red o la conexión a la cámara ip que tenemos por acá y bien estos dos dispositivos pues no no cuentan hoy en el kit no trae una fuente de alimentación individual para cada uno esto sería conseguir lo que es la fuente individual para conectar a cada uno de ellos o en su caso podría ser alimentado por medio del switch poe que estaría en el lugar donde se instale lo que es el nbr o al en algún punto donde tengamos un switch poe y bueno sería alimentar lo que es el ap y el cliente pues sería alimentarlo por medio de este dispositivo y conectar a la cámara vale en una ocasión que instalamos en cuatro elevadores utilizamos una fuente individual para alimentar directamente el cp y el ap directamente con una fuente individual como estos que vemos aquí pues es una fuente de 12 volts a 3 amperes pero en esa ocasión utilizamos una de un ampere bien entonces alimentamos una fuente por cada dispositivo no utilizamos esto ya que el lugar pues no se prestaba para colocarlos pero bueno eso se puede utilizar en cualquier situación vale en esta ocasión pues no lo no la utilizamos vale bien cómo serían las conexiones el dispositivo ap el cp sería colocarlo fijo por debajo del elevador y el cp o el cliente sería colocarlo por debajo del cuadro del elevador que es lo que subiría y bajaría para establecer una conexión o un enlace entre ellos vale bien tenemos un ejemplo por acá aquí tenemos lo que es un elevador bueno prácticamente dos elevador y hay dos formas de colocarlo aquí como podemos ver tenemos lo que es un monitor o una pc tenemos tenemos el switch ya sea poe o sencillo y tenemos lo que es el nbr de ahí sale un cable de la red lan hacia el dispositivo ap que es el negro que eso quedaría fijo en un lugar ya sea en la parte superior o en la parte inferior como lo tenemos en este lado y la parte el cp de color blanco es éste esto iría colocado en la parte de arriba del elevador o en la parte de abajo vale y a su vez el cable lan que sale del dispositivo poe o lan iría colocado a la cámara en el interior de nuestro elevador como observan en esta parte ahí tenemos las dos opciones y bueno la opción que vamos a utilizar para la instalación de estas cámaras va a ser va a ser en la opción 2 vamos a colocar lo que es un cable de red hacia el piso para colocar lo que es el ap y vamos a colocar el cp en la parte de abajo del elevador para a su vez hacer alimentado con la cámara vale en la instalación que se ocupa en la parte de abajo en caso de no tener una fuente o un contacto eléctrico para conectar este ap en la parte de la pared en el interior del elevador o como se le dice en el hormigón sería mandar la alimentación por medio de un cable de red que sea por éste alimentarlo por por poe vale dado caso que tengamos alguna conexión eléctrica por aquí pues colocaríamos una fuente para ser alimentado y después el cable de red hacia el switch vale en todos los elevadores ahora sí que los elevadores deben de tener alimentación de 120 o de 220 y pues la parte de arriba pues debemos de tener esta alimentación entonces colocaríamos una fuente de alimentación de 12 volts aquí en la parte de arriba conectaríamos lo que es un inyector poe este dispositivo poe para colocar lo que es para alimentar lo que es el dispositivo por poe y la otra salida sería colocar o conectar la cámara la cámara sería colocarlo o alimentarlo por medio de una fuente de alimentación individual bien la forma de sujetarlo de estos dispositivos la parte de atrás la parte de abajo trae lo que es un pequeño ya sea que se monte en algún tubo o se monte en la pared por medio de unos tornillos o también puede ser sujetado con unos hinchos que trae también el kit vale perfecto bien vamos a entrar a la configuración de estos dispositivos para activarlas vale para activarlas y para ver la configuración y bueno prepararlos para la instalación vale entonces regresamos realmente regresamos a nuestro vídeo ya tenemos por aquí el escenario ya con los dispositivos conectados les muestro cómo está el escenario vemos que aquí tenemos lo que es el ap de color negro vale tenemos lo que es una fuente que estamos utilizando para conectarlo al dispositivo poe que tenemos por aquí y bueno sale un cable de la salida poe para alimentar de energía a lo que es el ap vale esto es para la conexión a una pc y posteriormente el cable de color azul o la salida lan es el que iría a la red donde estaría conectándose al nbr o algún switch administrable administrable en este caso yo lo tengo conectado principalmente para configurarlo aquí tengo tengo la la laptop ya conectado el cable por la parte de atrás vale disculpen el desorden que tengo por acá y bueno este es el primer paso que vamos a hacer entrar a la configuración activarlo activarlo y bueno en la otra parte que tenemos el cp que también tenemos conectado lo que es una fuente a la corriente eléctrica los dos ahí están y posteriormente al dispositivo poe aquí está ahí está la salida poe que está siendo alimentado por medio del poe este dispositivo ahí está y bueno ya una vez configurado enlazado los dos de este lado esta salida que tenemos por aquí disponible es donde se conectaría o se va a conectar la cámara que tenemos por aquí aquí está y bueno lógicamente la cámara pues tiene que tener su fuente individual a la corriente eléctrica para que sea alimentado y el cable LAN lo tenemos es el que iría una vez configurado se conecta a este dispositivo vamos a conectarla bien entonces decíamos que esta cámara va a ser alimentada por una fuente individual de 12 volts a un amper y el cable de red de la cámara pues iría conectado al dispositivo poe pero a la salida LAN y bueno una vez que ya esté la configuración pues prácticamente ese enlace ese pequeño enlace estaría siendo comunicación con la cámara y hacia el dbr o sea o al switch o a la red interna que vamos a utilizar para configurar la cámara dentro de nuestro dbr o nbr vale entonces vamos a entrar a la configuración a la configuración por medio de la laptop les comento que la dirección ip que traen por default estos dispositivos es la siguiente el ap es la 192 168 punto 1 punto 35 y el cp es la 192 168 punto 1 punto 36 vale esa es la ip que traen por default los dos dispositivos para poder entrar a sus configuraciones perfecto entonces seguimos bueno ya estamos dentro de nuestro pc o nuestra computadora para estar dentro de la del segmento de red de nuestros puntos de acceso para nuestra cámara vamos a irnos a ahora sí que a centro de redes y recursos compartidos después nos vamos a cambiar configuración del adaptador y vamos a dar un clic derecho vamos a propiedades y después vamos a ir a la versión ip versión 4 y vamos a usar la siguiente dirección 192 168 punto 1 aquí podemos poner el número que sea vamos a poner el ejemplo vamos a poner 10 ustedes pueden poner el 20 100 etcétera vamos a darle tabulación nos va a aparecer la máscara de subred después le damos tabulación y vamos a poner la dirección ip del punto de acceso que es la 192 168.1 punto 35 dijimos vale entonces vamos a dar a aceptar cerrar y bueno pues aquí ya nos aparece la red 137 aquí está le damos en sí y bueno ya estamos prácticamente ya ya dejamos configurado el adaptador para poder entrar a nuestro punto de acceso ok vamos a abrir una página de google o cualquier explorador explorador vale y vamos a escribir en la parte de arriba en la barra de búsqueda la dirección ip del punto de acceso que es la 192 168.1 punto 35 vale le damos enter y nos va a aparecer la siguiente ventana aquí solamente viene en inglés aquí lo que vamos a hacer es bueno lo que estamos haciendo es activar el el ap el dispositivo de color negro vale entonces vamos a ponerle una contraseña ok y vamos a seleccionar la región donde estamos configurando en este caso es méxico y en la parte de abajo vamos a aceptar los los términos y condiciones perfecto bien una vez he puesto las dos contraseñas seleccionando la región activado lo que son los términos y condiciones le damos activar ya está activado ahora vamos a ingresar internamente a nuestro ap y bueno pues es la información que va a arrojar nuestro punto de acceso nuestro ap vienen los datos el nombre de el ssid que va a emitir el ap y bueno el otro dispositivo ya viene también preconfigurado aquí lo que estamos haciendo es activar los los dispositivos ya la configuración entre ellos bueno el enlace entre ellos lo van a hacer de forma automática una vez que estamos aquí una vez que ya está configurado ya están activados los datos van a empezar a aparecer en estos en estos iconos vale aquí nada más podemos visualizar la ip del dispositivo la red que está emitiendo el nombre de red y bueno un dato muy importante tenemos que activar donde dice potencia de transmisión para que esta función que vamos a hacer o vamos a activar sea el ajuste el autoajuste automático en cuanto el dispositivo se vaya elevando de la parte de abajo del elevador hacia arriba hacia el piso que se vaya a parar pues se ajuste automáticamente a la distancia la potencia lo autoajuste vale y así pues funcione más correctamente el dispositivo entonces vamos a activar esa opción de autoajuste potencia de transmisión le damos guardar y bueno pues aquí aparece en todos los dispositivos el código o la contraseña de los enlaces siempre va a ser del 1 al 9 y después abc en minúscula vale esa no la podemos cambiar ya vienen por default si ustedes lo pueden cambiar lo pueden hacer pero bueno no hay necesidad de hacerlo vale bien perfecto esos son los datos que ustedes nada más deben activar en activar el dispositivo activar esto guardar y esto ya los demás el los dispositivos se hacen los autoajustes blue and play perfecto aquí no podemos ya lo dejamos tal cual y bueno pues tenemos información extra por acá que bueno no tienen el caso de revisarlos porque pues prácticamente nada más la es la función de activar el dispositivo y ya perfecto ahora vamos a desconectar y nuestro cable que está conectado a nuestro ap y a nuestra computadora y la vamos a conectar a nuestro cp a nuestro cp para activar lo que es el otro dispositivo perfecto ya lo conecte a donde se conecta o donde se conectaría la cámara ya lo conecte en esa entrada salida lam y a nuestra pc perfecto ahora si nos vamos nuevamente a nuestro eh configuración del adaptador vamos a cambiar nada más en propiedades vamos a cambiar nada más la ip del del otro dispositivo en vez de ser 35 va a ser 36 36 y bueno pues ella detectó que es la 38 no esos números son aleatorios no tienen nada que ver con con la ip perfecto vamos a eh a teclear lo que es la ip de nuestro cp terminación 36 vamos a dar enter vamos a ir aquí en la parte de mostrar detalles y vamos a dar en deseo continuar a ustedes le va a parecer diferente tal vez yo porque tengo la el antivirus Carpesky me pregunta si deseo continuar y si estoy seguro perfecto ya estamos aquí nuevamente activando o tratando de activar el cp de nuestro eh enlace de elevadores pues vamos a poner la contraseña que nosotros queramos seleccionamos la región activamos activamos los términos y le damos en activar o active nuevamente ponemos la contraseña para entrar a la configuración y fíjense prácticamente si nos vamos en la parte de peer de base los datos ya están apareciendo esos son los datos que les quería mostrar este es la en la en la parte del cp y ahorita les muestro en la en la parte del 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 ap aquí está aquí está los datos que les mencioné hace ratito ya están transmitiendo ahí está ahí está vale si se fijan tienen la misma nombre de red aquí todavía no activamos el autoajuste tienen la misma contraseña lógicamente aquí lo que lo único que va a cambiar es por cada kit de enlaces estos números cambian estos números son diferentes por cada kit de enlaces para elevadores vale entonces ya estamos pues ya está configurado ya está listo vale entonces vamos a entrar al al wireless del cpm y vamos a activar también el autoajuste le damos guardar y bueno pues ya está listo cada vez que hay algún movimiento vamos a mover alguno de las antenas a ver creo que se está reiniciando por ahí vamos a esperar ya que como activamos lo que es el autoajuste bueno cambiaron cambiaron los datos ahí está fíjense voy a mover tantito una de ellas para ver qué es lo que sucede con los números ahí está voy a alejarlo la intensidad de señal cambia miren ahí está a menos 19 voy a enfocarlo a la otra y los números van a cambiar cambio a menos 1 menos 0 voy a despegarlo y bueno la señal sube sube los el autoajuste ahora sí que lo hace automáticamente perfecto amigos ya tenemos listo ya los los puntos de acceso configurados lo único que tenemos que hacer ahora vamos a conectar lo que es la cámara vamos a desconectar nuestro cable de red de nuestra computadora del cp vale y lo vamos a vamos a conectar el cable de la cámara que tenemos ya conectado a la fuente de corriente y vamos a conectar el cable de red de la cámara hacia el pues o la entrada lan del poe que está utilizando el cp perfecto en este caso ya debería de haber señal de nuestro dispositivo aquí lo que nos hace falta ahora es conectar nuestro nuestro punto de acceso o nuestro enlace a una red interna donde vamos a hacer la configuración de nuestra cámara para que ya lo podamos visualizar bien entonces vamos a conectar nuestro nuestro ap a nuestra red interna en este caso voy a conectar un cable más extra a un switch que tengo por aquí disponible y voy a conectarlo a la salida lan de nuestro ap perfecto aquí ya tengo conectado nuestro enlace inalámbrico a una red interna con internet vale aquí voy a minimizar esto voy a abrir lo que es eh el s a dp la cámara es nueva y es una cámara ip entonces necesitamos activarlo vale entonces aquí ya me aparece claro aquí aparece varios dispositivos que tengo en la misma red pero aquí tengo una cámara que no ha sido activada entonces yo voy a seleccionar lo que es la cámara vale con el programa s a dp y le pongo una contraseña para poder activarlo ahí está le doy a activar y listo esta cámara ya ya se la estamos activando aquí nos hacen unas pequeñas preguntas vamos a poner cualquier cosa esto va a desaparecer esa leyenda vamos a seguir conectado a lo que es la cámara eh seleccionamos la cámara vamos a eh habilitar lo que es el dhcp para que la cámara busque una dirección ip que esté disponible dentro de nuestra red vale seleccionamos aquí el dhcp y ponemos nuevamente la contraseña y le damos en modificar ok ok si vemos observamos en esta parte ahorita va a cambiar a una dirección ip diferente ahí está con terminación 166 perfecto ya con esto nuestra cámara ya está activada y ya eh busco una dirección ip disponible y bueno ya podemos entrar a ella como podemos eh irnos para configurar internamente nuestra cámara pues sería dar doble clic sobre la ip que nos aparece nos va a abrir una pestaña de un explorador vamos a esperar que nos aparezca los datos ahí está vamos a ingresar vamos a ingresar lo que es el usuario vamos a ingresar la contraseña con la que activamos la cámara y bueno pues ya estamos dentro de la configuración eh de la cámara que estamos conectando en caso de eh que la red donde se vaya a conectar eh sea diferente a lo que tenemos aquí pues esto pues cambiaría no vamos a dejarlo eh en esta en esta opción ya el eh posteriormente en la instalación pues ya sería modificar ver en qué red o servicio de proveedor de internet esté segmentando las direcciones ip y bueno estaríamos corrigiendo estos datos vale entonces eh todo lo que configuraríamos en caso de que la cámara sea de audio pues estaríamos configurando los audios ¿no? de la de la cámara vale bien pues hasta aquí eh pues estamos llegando a a la etapa final de este video eh lo único que no se pudo ver pues la cámara pero ya está activada y bueno pues listo para conectarse a un nbr entonces mis queridos amigos hasta aquí el video lo dejamos con esto y pues nos vemos en la próxima en el próximo video tutorial vale entonces hasta luego vamos a ver vamos a ver un fin desgraciado